Te quiero mi amor Contigo me iré A donde tú estés, no importa dónde Hasta el fin del mundo Donde solo estemos En la sombra de tu amor La sombra de ti Me hace difícil No puedo olvidar Que fuiste de mí Prefiero morir Si no estás aquí conmigo No puedo olvidar Hasta el fin del mundo Donde solo estemos En la sombra de tu amor No puedo olvidar Música Música Ya sé la verdad, no existes tú, no, no Ya sé la verdad, acerca de ti, sí Solo sé que es, la sombra de tu amor Música 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 Música